¿Qué onda los pibes? Acá estamos otra vez en el canalcito de Chihuahua con Fortnite Ya saben que estuve subiendo un par de vlogs, ahora volvemos con Fortnite Antes de arrancar el video gente, pero es que estoy... Cada día me enamoro más de estos anteojos, por favor, miren Miren estos lentes, por favor, bueno, están un poco sucios Pero bueno, bueno, eso no lo ven ustedes desde acá, creo yo Miren, miren, ahí, tuxi, tuxi Pero bueno, gente, el mayor troleo de Fortnite Ok, estaba jugando con Shader, ahora van a ver todo Y nunca me trolearon de esta manera Y yo creo que nunca vi un troleo, o sea, mejor que este Ok, le salió perfecto, les juro 100% que esto no está actuado Está en directo, si quieren ver el directo lo pueden ver Parece actuado, me han dicho que parece actuado, pero ¿saben por qué? Porque Shader sí estaba actuando, porque él fue el que me troleo Él se estaba haciendo el boludo, yo no estaba ni enterado Yo no podía hacer mucho ruido porque ya era tarde, no podía gritar Ahora lo van a ver, ok Gente, no se olviden de dejar like en este video Por favor, rompan los likes, vamos a llegar a 30.000 Vamos a romperlo, 30.000 likes Si no estás suscrito, suscríbete, yo soy Chihua Jugador para Heretics, papu Se vienen cosas muy picantes No se olviden de suscribirse Ah, y nunca pido que toquen la campanita Activen la campanita Todo mi contenido, todas mis partidas salen de Facebook Le dejo el link en la descripción FB.me barra directos Chihua Y síganme en Instagram que estoy subiendo altas fotitos Como esta, la última, por ejemplo Esta es mi última, después tengo otra Acá, nada, nada, nada Bueno, véanlo, los quiero mucho gente De verdad, de corazón Yo soy una persona que amo a todos los que ven mis videos Y a todos los que me están bancando Si vos me bancás mucho y me querés Sabés que yo te amo demasiado, ok Y si me ves algún día, por favor, vení y saludame No te quedes con la vergüenza de no saludarme Si me ves algún día, saludame No vemos gente Code Chihua en la tienda, baby Si son fieles, usen mi código Se agradece la banda Nos vemos en la próxima Y quiero que disfruten el video Como siempre, disfruten de mis videos Ay, sí, sí, sí Pasó Pegasum por acá Nada, después Se vienen cosas muy picantes, miren Tux Pegasum, love you Chau, chau Chau No, 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 cari Ya me maté a dos Shagged De acá arriba Me maté a una Shagged Y quedó ahí muerto Jode Pereira Jode Pereira Andá al Punto Azul y rematármelo Voy Tranqui, tranqui, me da el nombre Ya te hice todo Negative Knight Negative Knight Igual tuvo un aim de mierda No sé que le pasó al primero No, el blume igual está re-enerfeado en esta temporada Pero a mí me está haciendo bien con eso No murió, el loco No ¿Quién fue eso? Yo, se me tapó un tiro Tengo dos kills Bueno, vamos ¿No tenés lo de editar rápido, boludo? Sí, 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 me lo puse Está rico, viste Tipo, lo transhardí y todo Lo puse una hora a editar fuerte No, amigo No, amigo Es son scrims que ponen en el juego No, amigo Te juro que la manera que Me hubiese asustado a todo el mundo La manera que me apareció Toma, chiva Chupame Que pongo Ahí, la hoja Ahí, la manera que me apareció Ahí, la manera que me apareció Ahí, la manera que me apareció Amigo Por favor, decime que se fue ¿Vos viste lo que pasó, no? Flip No, no me gusta el de el señor mío Acá hace mucho ruido Con todo el lado, muchacho Amigo, sirve como Sirve como el 4-ciclo, chiva Estoy volando, estoy volando, chiva No voy a tener tiempo para cortarme el pelo Con dummy Creo que el sábado No El sábado, pero Tengo una banda de granadas El sábado tengo Dos mil años más tarde ¿Saltamos, chivo? ¿Qué? ¿Saltamos? ¿Saltó? Ahí voy, pero para, para, quiero verlo No, para, igual está bueno saltar Con un movimiento de clavado Tipo sin las madras ¿Se puede? Y sí, si salta justo creo que sí Ah, ya entendí Ah, 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 ah Ya Ah, ya Vamos, lo voy a hacer, eh Vale Para, para, me alejo No, 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 primero tenés que venir por acá A ver, yo se voy a pasar uno Cabadito No It was at this moment he knew He fucked up No 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 Es un hijo de puta Ya No, no, no No podés ser tan troll, amigo No podés ser tan troll No, eso soy hijo de puta, boludo Ahora dame para curarme Dame para curarme Porque te rompo la cara Hijo de puta No, no podés ser, amigo Me estás jodiendo que viste ese clip en Twitter, amigo No, ¿cómo? Sí, como 53 mil retuentes, boludo No lo vi, amigo ¿Qué? Eso es lo que... No lo puedo creer Lo que acaba de pasar ya pasó en Twitter Sí, sí, sí Viene gente, viene gente 20 Viene, 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 viene Viene, 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 viene Me rompí, eh Lo puché, a lo voy, lo puché yo Le agarro high Pigo high Vamos a meter Muerte uno Lo reemplazo este, eh Se está tirando minis Lo reemplazé Muerte uno Me lo delteo, tranqui Me agarro el arma, tranqui Chivo, que bien que juega Toma aquí Toma aquí Toma aquí Mira la pistolita, mirá a llegar Mirá la pistolita Mirá cómo carga Vení, vení, mirá El tipo de esto lo tenés a prender Mirá No termina... ¿Pero no te dispará? Sí, no termina de hacer la animación Que ya podés disparar otra vez Igual me puse la... No, no agarramos franco, amigo Ahora le vamos a encargar un botón No te va a dar un botón No le doy el tiempo Dole 19 No te voy a dar una... No me voy a dar un botón No te voy a dar un botón este es bot, dejalo ok? voy a apuntar esto que digo que sean bots con todo lo que nos hicieron aparte ningún bot se llama ese bueno, acordate de dejarlo ese te disparo, vamos a guardar donde esta? dale que tiro lo naz acá esta de aca eh 40 ahora guarda para que tiro lo naz muerto uno muerto el otro, siempre sincronizamos bien ahi uy ya voy a decir hay nescar ahi acá hay un pibe con sniper es el bot, no lo mates ¿seguro? 6shot si, es amigo tiene sniper a mi calla es un boludo mira si era el ultimo bot el unico bot que habia en la partida no las arreglo ahora te das cuenta que la quizás la cagaste mira wolf phantom vos me sigues el ultimo bot? hay un pibe que se llama wolf phantom y vos pensás que un bot va a matar a alguien si a vos te mato no oh techo con el lanzaguetes chihuah si, si, si pero me tiras por ahi pero enserio no me mates no me mates si, si, si no, no, no salta, salta muchas veces ok, si esto lo tenemos que hacer eh no what? se me cayó el jugo pero volvi pero regreso carnal ah esta apuntando podes hacer ya la voy haciendo ahi la apuntada ya no estoy, estoy peleando si son buenos eh estoy lleno no, tranqui no estoy peleando igual osea estan ahi les voy para atras si eres uno que no buildea es un bot también no, no, si buildea si estan ahi joder los voy a dar rapa atras y juro que se mueren boludo es chance de salir no, 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 no no, no, no 3 3 como a usted estaría de tener un sniper ahora mio no bueno muerto no que? que? agarralo, agarralo agarralo chocalo 5 no puedo, no puedo bailar no, malisimo no puedo bailar no lo puedo creer amiga mientras esta el ultimo gooo creo que cortan se .... de ap udah